El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obliga a pagar a 48.6 millones de dólares a la firma chilena Kiborax por la reversión en el gobierno de Carlos Mesa en 2004 de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de Ulexita. Han habido unas cuantas empresas con las que no se ha llegado a un acuerdo, esta no es la única, hemos perdido el arbitraje como país con la que administraba los aeropuertos, la empresa Kiborax o Kiborax chilena. Entonces habrá que evaluar en su momento cuánto se pagó a las empresas de manera directa, cuánto se paga por arbitrajes y yo creo que haber llegado a los arbitrajes le significa un pago mayor al país. Mediante el Decreto Supremo 27.589, el entonces presidente Carlos Mesa revocó la concesión minera otorgada a Non-Metallic Metals que había sido creada en una alianza entre el empresario David Moscoso, copropietario de la minera Río Grande Sur y socio de la gerente de la chilena Kiborax, Alan Foss. Ese fue uno de los argumentos de la demanda, es decir que la empresa Non-Metallic no llegó a fundarse sobre la base de una sociedad con la chilena Kiborax. Seguramente será analizado, entiendo que ha tenido un fallo a través de nuestras autoridades competentes, vamos a dar nuestro pronunciamiento oficial, estoy seguro. Es importante siempre velar la economía del Estado boliviano, no a la primera el Estado boliviano puede pagar o gastar ese dinero. Seguramente habrá alguna determinación, algún análisis a través de nuestras autoridades, tanto la procuraduría y las autoridades competentes constituidas en el país. En mayo del 2007 el gobierno del presidente Evo Morales decidió denunciar el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, con lo cual fue el primer país en dejar de formar parte de la CIADI. No prosperó ningún intento de conciliación con la Kiborax.